Bienvenidos al Día de la Esperanza, ya que todos tenemos la ilusión que mañana nos toque algún pellizquito. Mientras tanto, para hacer más llevadera la espera, os traemos un programa con algunas de las novedades más importantes de este 2023, que está a punto de finalizar. Dentro sumario. Los vehículos camperizados están de moda y Ford no se ha querido quedar atrás y lanzaba la Nugget Camperbank. Una maravilla. Kia es una de las marcas que más apuesta por la electrificación y por ello nos ha llevado a probar todos sus modelos. El Centro de Experiencia Michelin de Almería es uno de los secretos mejor guardados del mundo y es que allí se conciben y prueban los vehículos que después se comercializan. Por su parte, nuestro equipo de probadores ha hecho un largo viaje con el Peugeot 508 SW y nos cuentan su experiencia. Y Spoticar Vigo patrocina esta sección. Ford presenta la nueva Transit Custom Nugget, la siguiente generación de su popular camper, la cual combina novedades tanto en prestaciones como en su habitáculo camperizado para ofrecer aventuras más agradables en carretera. Por primera vez, los clientes de la Nugget podrán optar por un avanzado sistema de propulsión electrificado, un nuevo y flexible modelo híbrido enchufable. La nueva camper Nugget ha sido desarrollada en colaboración con la empresa Westphalia, líder en camperizaciones, y cuenta con la popular distribución multizona de su habitáculo, que sigue diferenciando a la Nugget de sus competidoras. La próxima generación de la Transit Custom Nugget se lanzará por fases, empezando por la serie Nugget Titanium, con techo elevable y motor EcoBlue de 170 caballos, con transmisión automática de 8 velocidades, que ya puede reservarse en los concesionarios Ford desde agosto de 2023 para su entrega en la primavera de 2024. Otros modelos, incluyendo la opción PHEV, llegarán durante los 12 meses siguientes. La facilidad de movimiento dentro del habitáculo ya es una razón clave por la cual muchos clientes eligen la Nugget. El nuevo diseño del salpicadero y el piso plano hacen que sea más fácil atravesar la cabina y pasar de los dos asientos delanteros a la zona trasera camperizada. El airbag de pasajero montado en el techo también ayuda a optimizar la disposición del salpicadero. El piso más bajo y un escalón lateral integrado hacen que acceder al interior o cargar el habitáculo sea aún más sencillo, algo a lo que también ayuda la puerta lateral corredera y las puertas traseras, todas ellas líderes en su clase. El chasis completamente renovado con suspensión trasera independiente afina la conducción, mientras que los modelos con tracción a las cuatro ruedas estarán disponibles para aquellos clientes que utilizan sus camper para acceder a zonas más salvajes y practicar deportes al aire libre o que simplemente quieren tener más confianza y seguridad a la hora de salir de los aparcamientos de los festivales. Se ha prestado especial atención a que la Nugget sea segura y fácil de conducir, incluso para aquellos conductores acostumbrados a vehículos más pequeños. Además de contar con un puesto de conducción similar al de un automóvil y una nueva transmisión automática de ocho velocidades opcional, la Nugget incorpora un conjunto de avanzados sistemas de asistencia al conductor. El control de crucero adaptativo inteligente concentrado de carril ayuda a reducir la fatiga en trayectos largos por autopista o en tráfico con paradas constantes, mientras que el asistente de frenado marcha atrás y un sistema de cámaras de 360 grados ayudan a los conductores a maniobrar en espacios reducidos. Está siendo un año importante porque es un año en el que vemos el lanzamiento del Kia V9 dentro de muy poquito y además es un año importante porque también seguimos con nuestra senda de crecimiento, una senda de crecimiento que llevamos de manera continuada en los últimos diez años y ahora mismo Kia se posiciona como la segunda marca más vendida dentro del mercado español, con una cuota de mercado cercana al 7%. Tenemos una gama súper amplia, una gama que llega prácticamente a todos los segmentos del mercado y además que la ofertamos con diferentes tipos de motorizaciones. Además de las motorizaciones de combustión, desde aquí hemos hecho una apuesta súper importante por la electrificación. Tenemos vehículos bien sandbile hybrid, híbridos, híbridos enchufables o completamente eléctricos adaptados también a todos los segmentos del mercado, con lo cual creo que tenemos una opción de producto de calidad, de diseño y de garantía para todo tipo de cliente. Nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por la electrificación, no es una apuesta que hayamos hecho ayer, llevamos más de diez años comercializando este tipo de vehículos y lo que sí que es verdad es que no nos vamos a detener aquí. Ahora mismo estamos inmersos en un amplio lanzamiento de productos electrificados bajo una estrategia denominada Plan S con la cual estamos preveyendo tener hasta 15 modelos totalmente eléctricos para el año 2027 en todo el mundo. Lo cual quiere decir que hemos hecho una apuesta por la electrificación muy clara, pero también es cierto que no renunciamos a otro tipo de tecnologías, combustibles, etc. Estamos preparados para todo. Lo más reciente va a ser el EV9, que llegará dentro de apenas tres semanas al mercado español, que se trata de un SUV de cinco metros de largo, completamente eléctrico y con hasta siete plazas de asientos. Y bueno, se trata de nuestro primer SUV con tres filas de asientos para toda la familia, con una gran batería que va a permitir que el vehículo supere los 500 kilómetros de autonomía eléctrica y con una amplia carga de tecnología, tanto en seguridad como en infuente también. Es cierto que todavía existen ciertas limitaciones que pueden hacer que los clientes tengan algo de dudas, pero sí que es cierto que poco a poco se va creciendo, que la red de recarga va siendo cada vez mayor y además cada vez tenemos más una cultura de coche eléctrico. En cualquier caso, desde Kia hemos lanzado varias iniciativas para que aquellos clientes interesados en un coche eléctrico no tengan miedo en dar ese paso y hemos establecido un programa como son los 10 compromisos Kia con una serie de valores añadidos para este tipo de clientes para que puedan dar ese salto a la electrificación y también estamos trabajando en redes de recarga, tanto en los hogares, a nivel concesionario, como también una red de recarga ultra rápida por todo el país. Estelantes ha presentado STLA Medium, una plataforma global web by the scene con características de vanguardia como la mejor autonomía de hasta 700 kilómetros, energía energética, potencia integrada y potencia de carga de su clase. STLA Medium, que utiliza una arquitectura eléctrica de 400 voltios, ofrecerá eficiencia energética, tiempo de carga y conectividad best in class a un ecosistema de carga y servicios que mejora en cada viaje. Dependiendo de la aplicación, el consumo puede ser inferior a 14 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo que supone la mayor eficiencia energética de su clase. Los propietarios podrán cargar la batería del 20 al 80% en 27 minutos a un ritmo de 2,4 kilovatios por minuto. Los vehículos basados en STLA Medium se venderán en todo el mundo y estarán disponibles con propulsión delantera o tracción total con la adición de un segundo módulo de propulsión eléctrica en la parte trasera con una gama de potencia de vehículos eléctricos BVE de 160 a 285 kilovatios. El Peugeot 508 SWW es la variante familiar del 508 de 5 puertas. Mide 4,8 metros de largo y como este, está disponible con motores gasolina, diésel e híbridos enchufables. En esta ocasión, nuestro equipo de probadores se puso a los mandos de la versión híbrida enchufable de 225 caballos de potencia. Parte de la versión de 5 puertas y es apenas 3 centímetros más larga. La anchura, con 1,86 metros, es prácticamente la misma y aunque mide 2 centímetros más de altura, 1,42 metros de alto, sí que destaca en aprovechamiento interior para conseguir 5 centímetros más de altura para las cabezas de los pasajeros traseros con respecto a la berlina. El maletero gana 43 litros de capacidad. Peugeot homóloga 530 litros, pero la caída de la luna penaliza su capacidad desde la bandeja cubre equipajes hasta el techo. De todas las maneras, la capacidad del mismo se sitúa en la media de sus rivales. Objetivamente, 530 litros es una buena capacidad para su tamaño. La altura de su borde de carga, situada a 67 centímetros, es bastante elevada. Los asientos traseros se abaten por mitades asimétricas de serie, 60-40, con tiradores en los respaldos o con tiradores en las paredes del maletero para abatirlos desde allí. De serie cuenta con elementos para sujetar la carga, como cuatro argollas metálicas en el suelo en las que podemos enganchar una red. También encontramos dos ganchos o perchas y dos gomas elásticas en las paredes laterales. En opción, podemos pedir carriles longitudinales para montar separadores de cargas. Red separadora de objetos que también sirve si abatimos los respaldos traseros, porque la situamos tras los delanteros y trampilla para objetos largos en el asiento central trasero. Su interior es calcado al de la berlina. Tiene el mismo puesto de conducción, con la particularidad del i-Cockpit de Peugeot, con el volante pequeño y el salpicadero por encima de este, y cuenta con un cuadro de relojes digital y pantalla en el salpicadero. Además, también monta fotones físicos para elementos, como el climatizador o la radio. Además de una estética depurada y con un marcado carácter Peugeot, en su aspecto exterior la mayor novedad se aprecia a bordo. La consola central ha sido reorganizada para coger un pequeño selector basculante para la transmisión automática, el único cambio disponible en toda la gama, en lugar de la tradicional palanca. Y sobre todo, la pantalla táctil es ahora de 10 pulgadas y de serie, cuando antes era de 8 pulgadas en las versiones de acceso. En carretera el vehículo responde a la perfección. En la caja de cambio regula las marchas de manera correcta, consiguiendo una conducción totalmente equilibrada. Su autonomía eléctrica nos permite hacer el día a día sin tener que echar mano del motor térmico, que solamente actúa cuando se agota la carga de la batería eléctrica, aunque también tiene un buen sistema de regeneración de la misma. Mercedes-Benz Vans va electrificando sistemáticamente toda su gama. La nueva eSprinter destaca por su eficiencia, autonomía y capacidad de carga, y es una verdadera cosmopolita. Fabricada en Europa y América del Norte, subrayará la afirmación de liderar en propulsión eléctrica en alrededor de 60 mercados. La nueva eSprinter viene con una multitud de innovaciones técnicas y se basa en un nuevo concepto de tres módulos. Estos permiten la mayor libertad posible en el desarrollo y diseño de varias conversiones y superestructuras que antes solo se conocían en la Sprinter convencional. El módulo delantero, una sección frontal de diseño uniforme, incluye todos los componentes de alto voltaje y se puede combinar sin cambios con todas las variantes del vehículo, independientemente de la distancia entre ejes y el tamaño de la batería. El módulo para la batería de alto voltaje integrada se encuentra en la parte inferior de la carrocería para ahorrar espacio. La ubicación de la batería entre los ejes junto con la robusta carcasa de la batería da como resultado un centro de gravedad bajo, lo que tiene una influencia positiva en el manejo y aumenta la seguridad de conducción. El tercer pilar del diseño modular es el módulo trasero con el eje trasero accionado eléctricamente. Siguiendo el principio de la estrategia de piezas comunes, esto se utiliza en todas las variantes de la nueva eSprinter. El motor eléctrico compacto y potente también está integrado en el módulo trasero. Los clientes pueden elegir entre tres baterías diferentes para la nueva eSprinter, dependiendo de sus necesidades y requisitos de carga útil. Una batería con una capacidad útil de 56, 81 o 113 kilovatios hora. La química de las celdas de litio fosfato de hierro permite que las variantes de la batería se mantengan libres de cobalto y níquel, mientras que la gestión térmica activa garantiza la máxima eficiencia. Como todas las eBans de Mercedes-Benz, la nueva eSprinter es capaz de cargar tanto con corriente alterna como con corriente continua. El cargador de abordo, que convierte la corriente en el vehículo cuando se carga con corriente alterna, por ejemplo, en un wallbox, tiene una salida máxima de 11 kilovatios. La nueva eSprinter puede cargar con hasta 115 kilovatios en estaciones de carga rápida. La opción del renting está cobrando cada vez más protagonismo impulsado por el cambio de mentalidad del consumidor, que ha dejado de ver la compra de un coche como una inversión y prefiere la versatilidad que apoya a esta opción de alquiler. Dentro del renting, una modalidad que también está ganando mucho peso es el renting de vehículos de segunda mano. La razón, según afirma desde Renting Finders, es la subida de precios que están experimentando los vehículos nuevos y de ocasión, así como la falta de stock. El pasado 2022, esta opción tuvo un importante peso, con un 15% del total. Además, en 2023 se espera multiplicar por tres las operaciones. El renting de vehículos usados tiene una serie de características que actualmente lo hacen una modalidad muy atractiva para el usuario. Estos vehículos son económicos, tienen una cuota anual menor que la de un renting de nuevo, lo que supone un ahorro anual importante. A pesar de ser un vehículo de segunda mano, al estar respaldado por una compañía de renting, avala que el vehículo haya pasado todas las revisiones y cuente con todas las garantías. Además, son modelos jóvenes y cuentan con las últimas novedades y equipamientos de seguridad e infoentretenimiento a bordo. Por último, la inmediatez es otro de los atractivos que presenta esta opción. Mientras que un coche nuevo mantiene sus plazos de entrega, el renting de segunda mano asegura que el usuario pueda llevarse su coche de forma inmediata. Durante años, los coches de kilómetro cero han sido una de las opciones más atractivas para quienes querían comprarse un coche nuevo sin gastar demasiado. Aunque entran en la categoría de coches de segunda mano, estos vehículos son matriculados en el propio concesionario, no tienen apenas kilómetros y son entre un 10 y un 15% más baratos que los coches nuevos. Sin embargo, la alta demanda que han experimentado los coches de kilómetro cero en los últimos tiempos ha provocado una falta de stock en toda España para este tipo de vehículos. Ante esta situación ha nacido una nueva alternativa, la compra de coches procedentes de renting. Antes de analizar las ventajas de comprar un coche procedente de renting, debemos asegurarnos de que sabes bien cuál es ese tipo de coches. Para empezar, debemos aclarar que el renting de coches consiste en el alquiler a largo plazo de estos vehículos, incluyendo en la cuota mensual todos los gastos relacionados con el seguro, las revisiones, los impuestos y el mantenimiento del coche. La compra de coches procedentes de renting también es una excelente opción para adquirir vehículos secos más económicos. Esto es especialmente interesante si tenemos en cuenta las nuevas normativas de circulación en cascos urbanos, que restringen el acceso a ciertas zonas de bajas emisiones en todos los municipios con población superior a 50.000 personas. Además, estos coches tienen un nivel de eficiencia energética bastante alto. Así, los compradores no solo ahorrarán en el momento de la compra, sino también a largo plazo. Las reformas en todo terreno 4x4 se suelen hacer para poder mejorar sus prestaciones en terrenos complicados, condiciones de barro o piedras. Una vez que se tenga la idea de lo que se quiere hacer, lo primordial es dirigirse a una empresa como Inaga Homologaciones, especializada en legalización de vehículos y accesorios. Lo básico y por donde se suele empezar es por la sustitución de llantas y neumáticos por unas de mayor diámetro y con ancho de vía superior. Para esta reforma de ruedas siempre conviene contactar con Inaga, en donde te asesoran si se envía la ficha técnica del vehículo y las nuevas medidas a instalar. Normalmente, la instalación de separadores de ruedas se realiza por motivos meramente estéticos. Importante tener en cuenta que las ruedas no pueden sobresalir de la carrocería. Si sobresale, hay que instalar aletines. Sería necesario legalizar las nuevas ruedas, separadores y aletines. La modificación y homologación del sistema de suspensión es otra de las reformas más habituales que se legalizan en Inaga, ya sea cambiando muelles y amortiguadores por otros o, si lleva ballestas, añadiendo hojas, gemelas o gana rigidez con algún refuerzo para las ballestas originales. Otra forma de aumentar la altura sería instalar tacos sobre los muelles originales. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero no os preocupéis que enseguida volvemos. Tú sueñas con una familia, nosotros con sitio para todos. Tú sueñas con llegar más lejos, nosotros con la autonomía que necesitas. Tú sueñas con tenerlo todo, nosotros con dártelo por muy poco. Nuevo Corando eMotion, el SUV 100% eléctrico totalmente equipado y más amplio de su categoría. El eSub con el que soñarás mañana, hoy. San John. Yuppersa Vigo, tu concesionario oficial en Vigo. La mejor selección de vehículos Hyundai para ti. Los tenemos todos y el coche que estás buscando también. Y además con un servicio postventa excelente con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite. Yuppersa Vigo, en carretera de Camposancos número 6. Encuentra en Spoticar Vigo los mejores vehículos de ocasión revisados y en garantía. Ofrecemos financiación y compra de tu antiguo vehículo. Asistencia a las 24 horas. Revisión incluida. Vehículo de sustitución. Posibilidad de cambio. Reserva online. Más de 500 vehículos en stock a tu disposición. Diesel, gasolina, híbridos, enchufables y eléctricos, utilitarios, subberlinas, industriales. Los tenemos todos. Visítanos en Avenida de Madrid 193 en Vigo. Vigo.